El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila. DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en cinco áreas geográficas y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos. Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro. Procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de seis meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP-1 para solicitar el asilo. En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de tres millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5.000 y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Paula Díaz, Voz de América, Washington.